Bueno, muy bien, ya hemos cortado la chapa de la parte que sería de la base del piso. No se olviden que está al revés el camper, o sea que esto sería la base del piso. Ya hemos cortado la chapa, acá por lógica tengo que unir. Acá ya no le voy a poner la pestaña como hicimos antes, por una cuestión de que si no va a quedar demasiado levantado y corre peligro que no quede bien. Entonces lo que voy a hacer es pegarlo bien, una sobrechapa y va a ir atornillado. Ya ahora atornillé estas partes. Ahí se ve bien. Ya hice la mitad y ahora vamos por la otra mitad. Trato de hacer desde un lado para el otro, para que no quede embolsado en el medio. Entonces trato de ir sacándole el aire, digamos el doblez, no aire porque abajo no hay nada. Pero el doblez lo trato de alisar para afuera. ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de dar la vuelta. Lo presentamos de nuevo arriba del carro, con la ayuda de Ana y mi hijo. Y ya está la base hecha. Peladita, atornilladita. Falta cortar los excedentes. Que acá la tengo que cortar el excedente, pero no sé si se la voy a dejar y le voy a hacer para arriba, porque la otra va sobrepasada, como para darle más protección. Pero bueno, eso lo veo mañana. Y la base de la cama. Esto así, como quedó. Acá la tengo que reforzar con pegamento, porque obvio, la chapa esta tiene muchos nervios, entonces trabaja mucho. Y acá le voy a cortar un poco excedente, porque el caño va por acá. Así que va a ir atornillado ahí. Y bueno, todo esto sobra, así que se lo voy a sacar. Bueno, hoy continuamos haciendo los laterales que ya teníamos cortados, ya habíamos presentado la de abajo, la base de la cama, la base del piso, y ahora estamos colocando de a poco los laterales inferiores. Ya lo presentamos, ya lo atornillamos alguno y ahora estamos terminando de agujerear. Me falta este pedazo, que después se lo pongo cuando ya esté todo almorado, porque hay que ir agarrando de un lado o de otro y almorando para que pegue el pegamento. Ahí está. ¡Gracias! 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 después quedaría volver a fijar un poquito de esto porque siempre tiene movimiento igual de acá para arriba va la fibra la fibra la fibra la fibra la fibra muy bien gente por hoy hemos terminado hemos hecho todo un lateral acabo de terminar de pasarle la la amoladora sacándole la rebarba así que hemos hecho este y hemos hecho esto así que por hoy suficiente porque se viene la noche espero que les guste como va quedando supongo que sí ya se ve empieza a ver cerradito así que a seguir metiéndole mano mañana haré toda esta parte todo el frente así ya quedas casi todo cerrado después me faltaría el techo pero bueno me voy a dedicar un día entero del techo porque es muy importante bueno buenos días hoy damos comienzo un nuevo día de trabajo hoy vamos a hacer la parte de frente estamos ya corté le corté un poco de chapa acá para que no sea tanta y ahora hay que hacerle después la otra chapa va a ir abajo de esta atornillada al caño que teníamos antes lo que estoy haciendo es como este pedazo quedaba demasiado separado o sea tenía miedo de que la chapa así se moviera o haga ruido y aparte por una cuestión de que ahí van a ir los tanques de agua los tubos de agua van a ir agarrados ahí entonces lo que estaba haciendo me puse a hacer son las compré caño estructural de aluminio 2020 igual que el caño del camper en sí y esto más que nada para no darle más peso total acá no importa no hace falta tanto fierro entonces de esa manera se sabe de esta manera pongo dos más dos travesaños más uno acá y otro más allá para agarrar mejor la chapa y después cuando sea el caño así que ya corte uno lo voy a presentar lo presente quedó bien ahora lo voy a atornillar ahí y voy a cortar el otro así ya empiezo a poner la chapa esa y esta chapa bueno ahí amure las estructuras las estructuras de aluminio ya quedaron firmes ven que queda más parejo parece que no pero son otras tiritas para para que quede mejor amurado y muy sencillo las agarré con esta tiritas con tornillo y ahora queda mejor distribuido todo el armazón todos esos travesaños para que agarre bien la chapa así que ahora vamos a presentar la chapa la chapa así que ahora vamos a presentar la chapa así que ya está Gracias por ver el video. ¡Hola gente linda! Bueno, parece que la cosa está avanzando. Miren, por lo menos ya está un poco más brillante nuestro camper. Gaby trabajó bastante hoy, ¿eh? Pues le estás dando. Ni un mate me dio. ¡Qué mentiroso! Bueno, yo acá no meto mucha mano porque... No, eso seguro. Sí, no, no, porque la verdad es que la chapa no es lo mío. Es seguro que no mete mano. Así que lo dejo todo acá al... ¿Y qué es lo tuyo? No es pintura, no es chapa, no es hierro. No, no es lo mío. Y lo mío es subirme ahí y que me lleven a pasear, a conocer lugares lindos, ¿no es cierto? Es fácil. Por eso quiero que lo terminen de una vez, por favor, porque se están pasando los días... Así que aquí era, ¿eh? Y bueno, y sí, acá parado nuestro camper. Pero bueno, miren chicos, ya está bastante lindo. Está bastante cerrado, ya del techo de la cama. ¿Qué más le hiciste, Gaby, los costados? Todo el costado, el frente. Bueno, como le venía mostrando, le reforcé acá los dos tirantes y ya por lo menos ahí queda mejor. Así que bueno. Siga usted hablando. No, no, les muestro a los chicos. Miren, acá también, bueno, le puso ese refuerzo de aluminio en el medio, porque bueno, ahí vamos a tratar de ver si agarramos el tubo del agua de un lado y la mesa del otro. Pero bueno, vamos a ver ya una vez que esté todo cerrado, a ver cómo queda. Pero bueno, ya va tomando forma, chicos, por suerte. Por lo menos que haga algo, por lo menos, para ver cómo está hecho. Bueno, yo vengo a mirar. Cada tanto vengo. Bueno, gente, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.